Deportes de la prensa internacional durante estas últimas semanas han registrado que el único país junto con México en el que se ha agredido al personal sanitario, al personal médico, es la India. En el resto del mundo hemos visto cómo se les aplaude, cómo se les festeja, cómo se les agradece. Y aquí una y otra vez nos hemos enterado de casos en los que los médicos, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras son agredidos. Uno de los casos más recientes de discriminación contra un enfermero fue en Hermosillo, en Sonora. Su casera, la persona que le rentaba el cuarto lugar en el que vivía, le dijo que ya no se lo iba a rentar más por temor a que contagiara al resto de las personas que vivían en ese lugar de COVID-19. El domingo le dijo que ya no podía seguir viviendo ahí y le pidió que se fuera al día siguiente. Él es Iván Portillo Araujo, a quien le agradecemos muchísimo que esta mañana se enlace con nosotros en Despierta desde Hermosillo. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Primero que nada, te agradecemos mucho que te hayas salido del turno con el permiso de tus jefes para tomar este enlace. Y antes que cualquier otra cosa, te agradecemos y te festejamos y te decimos que tú y todos tus compañeros y todas tus compañeras son los héroes de esta batalla y estamos muy agradecidos todos con ustedes. Pero lamentablemente no todos se han expresado de esa forma. Platícanos tu historia, Iván. Muchas gracias por las palabras. Pues el domingo estaba yo trabajando en mi hospital y me llegó un WhatsApp de la señora que me rentaba, la cual me pedía que le desocupara el departamento, que ya no me iba a poder seguir rentando. Yo en ese momento pues sí me sentí mal, tenía mucho coraje, tenía muchas ganas de llorar, pero la verdad pues me las tuve que aguantar porque estaba aquí trabajando. Entonces, pues ya por medio del WhatsApp le traté de explicar la situación que para poderse contagiar del COVID-19, hay que tener un contacto directo, más bien estar viviendo mucho tiempo con esa persona en caso de que yo me llegase a enfermar, que no es el caso. Ahorita yo nunca he estado con un paciente positivo COVID ni sospechoso. Iván, buenos días. Sería bueno platicarle a las personas cuál es el protocolo que tienen ustedes, los expertos en salud, para salir de un área donde haya un posible caso y poder salir a la calle. Porque hay mucha gente que podría pensar que sale en directo. No, necesitan una serie de requisitos de desinfección para poder salir de esas áreas. Así es, cuando se está con un paciente sospechoso, se utilizan todas las medidas de seguridad. Se pone uno en el equipo, lo que es el gorro, los dobles, la mascarilla N95, las batas y luego un tipo impermeable se puede decir, igual botas y todo eso. Aquí en mi trabajo utilizamos una ropa distinta, un uniforme quirúrgico, el cual nos quitamos al salir, al salir de nuestro turno, nos bañamos y nos desinfectamos. Igual yo cuando llego a mi casa, también llego a mi casa directo, me quitó mi uniforme y me baña. Iván, la señora que te rentaba el lugar en el que vivías te dijo, así textual, que ya no podías vivir ahí porque les daba miedo que los contagiaras de COVID-19. ¿Qué le respondiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué sucedió después con los vecinos que tenías en ese lugar? ¿Dónde vives ahora? Ahorita me encuentro viviendo en un albergue, se llama Casa Héroes con Bata. Está muy bonito, muy limpio, muy amplio. Con la señora yo me presenté el lunes de la mañana y ya traté de explicarle y no hubo una buena respuesta. Ella, en cuanto llegué, me dijo, es que si ocupo que desocupes el departamento porque mis hijas tienen miedo que donde yo vivo haya un enfermo. ¿Cómo se apoyan entre ustedes, entre los expertos en salud, unos a otros, ante esta triste realidad de que tienen que enfrentar este rechazo por parte de algunas personas allá afuera? Pues nuestro gremio sí nos apoyamos mucho en esta forma de discriminación. Yo subí en mi perfil que ocupaba un lugar donde vivía, un departamento que estuviera céntrico y barato. Yo jamás imaginé que se iba a hacer viral mi publicación. Yo simplemente subí la publicación para buscar algo rápido. Para encontrar dónde viví. Sí, entonces fue muy rápido, se hizo viral y tuve muchas muestras de apoyo, de cariño, muchos mandándome mensajes por el Facebook, otros por WhatsApp, y mensajes de agradecimiento por mi profesión, otros de donde me pasaban números de teléfonos de algunos departamentos y muchos de los mensajes también de la casa de Rescopata. Iván, ¿han sido difíciles las últimas semanas para ti, para tus compañeras, para tus compañeros? ¿Les da miedo salir con su uniforme en el que se ve claramente que son personal sanitario? ¿Tienes compañeros o compañeras a quienes también hayan agredido de una u otra forma en las últimas semanas desde que empezó la emergencia? Así es. De hecho, cuando subí yo mi publicación, hubo una compañera que dijo que también le había pasado lo mismo, que su casera le había pedido la casa, porque tenía miedo que le dejara el virus ahí en toda su casa. De hecho, hasta le pidió que cuando se la descarra, que la sanitizara. Al mismo tiempo que comprobamos que hay muchas personas que reaccionan así de mal ante ustedes, los héroes en este momento, también hay personas que son todo lo contrario y que los están apoyando y que los respaldan. También pues de ellos hay que hablar un poco, ¿no? Así es. Yo como ahora he dicho, son muy pocos los malos, somos más los buenos, porque de tanta maldad que hay en el mundo, sí se mira que hay más bondad. Hubo muchas, muchas personas que estuvieron ahí para apoyarme, ya sea por mensaje, igual aquí en mi trabajo también me apoyaron. Iván, te agradecemos muchísimo haber tomado este enlace desde Hermosillo. Reiteramos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a ti y a todos tus colegas, a todas tus colegas, por el trabajo que hacen todos los días, arriesgando su propia vida por salvar a las de los demás. Les damos un aplauso virtual y un agradecimiento pues muy, muy grande que esperamos que les lleves a tus compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Buen día.